y saludos a toda mi gente del youtube ya saben que les habla frankie armor bienvenidos a todo nuestro canal primeramente buenos días espero que todo lo verdad les vaya muy bien ya que es viernes y nos espera un fin de semana largo así que aquí estoy en mi trabajo voy a ver rapidito y nada mi gente quería darle un recordatorio que estamos ya en el mes de septiembre a principio de mes y ya ustedes saben que siempre hago un nuevo intro para nuestro canal así que quería recordarle eso mi gente especialmente y específicamente a los nuevos que se han suscrito a nuestro canal si están interesados y desean compartir algunas fotos conmigo de algún de cualquier tipo de producto de rock no importa la edición ya saben que su foto siempre va a ser bienvenida si sea de la gorra de una camisa o haciendo algún ejercicio en el gimnasio y se le ven los tenis etcétera o algún selfie así que ya saben confianza las fotos siempre las recibo en el instagram así que ya me encuentran por frankie armor de la misma forma que aparece aquí en youtube y nada mi gente quería solamente recordarles eso a todos ustedes me gustaría ver nuevas caras verdad diferentes personas en los intro ok mi gente ok mi gente so hi everyone good morning welcome to frankie armor on the old channel so i just want to remind them about the new guys uh the new subscribers in the channel uh we just started the month september so and i always do uh different intro for the own channel so i want to see the new face uh new people any people they want to share any picture with me you can find me in the instagram uh by frankie armor the same uh name right here on the youtube so if you want to share with me any picture it doesn't matter about what collection is the old collection new collection you have uh sample the picture just with the hat or some exercise you do in the gym or your shoes or just the selfie like this so any type of special is welcome and then i want to use for the new intro for the new video i make on between saturday or sunday so i just want to let you know guys about it so i really appreciate it for your support for right for any message um you let me in my in the in the videos uh the contents the you know the positive words everything i just really appreciate that so así que mi gente ya saben muchas gracias a todos ustedes la por por el apoyo por sus palabras positivas en fin por todos los mensajes que han dejado en los videos ok así que se me cuidan mucho y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video all right guys so have a great day take care and i see you very soon in the new video peace guys